La tasa de mortalidad es un excelente indicador de cómo funciona el sistema de salud y sus servicios de salud en cualquier país del mundo. Significa el número de muertes por mil habitantes. En el Perú, la tasa de mortalidad del año 2015 se ha reducido a un 5.6 muertes por mil habitantes, lo que significa que ha disminuido en más del 40% en los últimos 30 años. Del mismo modo, también han variado las causas o grupos de enfermedades. Antes, las enfermedades infecciosas como neumonía, infección intestinal y tuberculosis ocupaban las principales causas. Actualmente, continúa siendo neumonía una causa de muerte importante, pero aparecen las enfermedades no transmisibles como infartos cardíacos, diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer y accidentes de tránsito. Es así como políticas públicas orientadas a estilos de vida saludables, alimentación y actividad física, como modelo de intervención sanitario, preventivo-promocionales, se convierten en una urgente necesidad.